Música Música Hola Rosa, y hoy compáéntame aquí, vamos a soltarlo en una roleta, se llama Concha de Lano Soltala con pero vamos a ver como sale ¡Gracias! Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar El año que entra, prestando no dio licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Los carreros cantan, ya viene alumbrando el día Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A llegarme unas gordas Y que me voy pa' la labor ¡Gracias! Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme unas gordas Esa es tu obligación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!